saludar al doctor Eduardo Sabugal que ya llegó para entrarle a la mesa y voy a invitar también al querido Toño Ruiz porque hay temas que se tienen que abordar querido Eduardo Sabugal te mando un abrazo ¿Cómo te va? Buenas tardes Hola, ¿qué tal Vicente? Muy bien, muy bien aquí, todo bien, te mando un abrazo de regreso Vicente. Y bueno voy a incorporar, le voy a pedir también al querido Toño que nos acompañe porque hay temas Toño, Eduardo que me parecen importantes abordarlos por ejemplo, ahí les va acabo de ver en redes sociales a Kenia López Rabadán la senadora del PAN mandarle un mensaje a clase a Gerardo Fernández Noroña y puedo decir que el que se lleva se aguanta pero pues no no debe de ir por ahí la política es otra cosa no puede ser posible que la senadora del PAN le envíe esta fotografía te mandé la fotografía en limpio también mi querido ándale esa mire está con con su desayuno en la mesa y dice Kenia López Rabadán mira a Gerardo Fernández Noroña en referencia a Noroña desayunando los que te faltaron para defenderte ante la gandalle que te hizo Sheinbaum en Morena posdata apunta Xochitl Galvez será tu próxima presidenta qué necesidad pero por qué también los ciudadanos permitimos ese nivel esa poca clase me resulta alucinante la provocación porque es una provocación de Kenia López Rabadán a Gerardo Fernández Noroña con un par de huevos en la mesa para desayunar y diciéndole a Noroña mira Noroña desayunando los que te faltaron para defenderte ante la gandalle que te hizo Sheinbaum en Morena qué mugre de política y también esto me lleva a decir que está muy cabrona la misoginia en redes qué está pasando por qué le permiten a Ricardo Salinas Pliego el dueño de TV Azteca publicar groserías como estas que le voy a presentar publicó una foto de Citlaly Hernández vean nada más Ricardo Salinas Pliego que tengan un lindo inicio de semana y que empiecen los festejos de Halloween ustedes de qué monstruos se van a disfrazar este año qué chingados qué nos está pasando y luego sube otra fotografía pero esta de Laida Sanzores la gobernadora de Campeche y dice siguiendo con los disfraces para este Halloween este es el de Hermelinda corrupta y abusada live action les dejo la vista con la peluca completa y un acercamiento para que aprecien los detalles ustedes de qué monstruos se van a disfrazar este año qué pasa ayúdenme a digerir esto tanto de Kenia López Rabadán a un colega de ella hombre como de este personaje que se escude en que no es político o no es servidor público para estar esparciendo su pues su discurso de odio de misoginia contra funcionarias contra servidoras públicas Eduardo Zabugal te escucho primero a ti bueno sí yo creo que habla de una decadencia total de cierta clase política además me parece algo también que conviene reflexionar es este asunto de la violencia de género porque también esta mujer Kenia ataca o le hace un comentario así a Fernández Noroña sabiendo que está amarrado de manos y con un esparadrapo en la boca porque a él si hubiera puesto un comentario así Noroña hacia ella pues lo acusarían de violencia de género de por sí ya está acusado lo quieren inhabilitar entonces también yo creo que esto es momento como para reflexionar como sociedad cómo utilizamos esos instrumentos que tienen un origen sano sensato el de no permitir la violencia de género pero cómo se ha convertido en un instrumento de arbitrario para amarrar de manos a políticos como Fernández Noroña es totalmente vulgar como habla también Xochitl como habla esta mujer lo que hace Cuevas en su motocicleta es yo creo que degradar lo que se debería de estar discutiendo de forma seria y profunda yo lo que creo y bueno y lo de Salinas Pliego no solo confirma lo que es y lo que ha venido mostrando cada día este señor yo creo que está muy enojado por algunos de los rounds que ha perdido contra el SAT y está preocupado por la quiebra de Electra que se yo de alguna manera tiene que desahogar si es que él maneja sus cuentas yo creo que si tiene que desahogar esa frustración pero personajes así yo creo que habría que silenciarlos y silenciarlos no me refiero a bloquearlos en las redes sociales o dejar de seguirlos o ignorarlos sino que más bien buscar que legalmente se pueda proceder contra este tipo de expresiones yo repito se necesita una ley de medios hace un momento tú lo decías Vicente debería haber una sanción económica cuando alguien difunde una fake news con dolo o sabiendo que es falso poner un video de una barda cayéndose y decir que colapsó una estructura del tren maya ya debería ser considerado como un atentado contra la seguridad nacional porque es una especie de terrorismo de microterrorismo entonces yo creo que ya rumbo al 2024 tendría que haber una discusión seria profunda con múltiples sectores de cómo elaborar una nueva ley de medios que ya no se permita esto y menos alguien como Salinas Pliego que es el dueño de una televisora entonces pues sí creo que habla del nivel de degradación de vulgaridad de la reacción o de la oposición que ni siquiera parece un grupo opositor sino más bien pues un grupo de desesperados que quieren restaurar sus privilegios entonces habría que subir el nivel de discusión no rebajarse al nivel de ellos y pensar en una ley de medios ¿Cómo ves mi querido Toño? Pues querido Vicente querido Profes Abugal yo creo que es más que evidente que Genia López Rabadán reciente muchísimo haber sido excluida como Sandra Cuevas de la elección a la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México y claramente con este comentario sumamente perdulario grotesco y vulgar busca volver a los escenarios que no a los a las tribunas no a los estrados sino a los escenarios en los que tanto ella como precisamente Xochitl Galvez como Lili Tellez pues han hecho sus payasadas es decir en mi opinión este es un intento desesperado de Genia López Rabadán de llamar la atención de ser noticia en momentos en los que aunque grite y grite nadie la pela ese es a mí no me genera indignación me genera mucha pena por un ser humano porque al fin y al cabo esta señora que también le encanta la payasada que le encanta el grito que le encanta el escenario pues es un ser humano a pesar de que gracias a ella tuvimos amenazas terribles en contra de nosotros y en contra de nuestras familias luego de que al hablar de estas tres personajes incitaran a sus seguidores a hacernos daño la sigo considerando una ser humano que tiene que ser respetada en cuanto a su pues a su cualidad como eso como persona me da mucha tristeza me da mucha pena verla en este tipo de circunstancias y me pone a preguntarme a mí mismo y a preguntarlo al aire ¿cuál es el futuro de Kenia López Rabadán en la política? ahora que no va a tener la jefatura de gobierno de la Ciudad de México no va a ni siquiera poder aspirar a tal circunstancia ahora que ha quedado muy muy claro para la oposición que ninguno de sus payasadas ninguna de sus de sus circos funcionaron ahora que está en un nivel muchísimo más bajo que Lili Téllez y muchísimo más bajo que Sochil Gatos ¿cuál será el futuro de Kenia López Rabadán? ¿en dónde terminará terminará trabajando ahora para el tumbaburros? ¿para Alberto Rosas el tumbaburros? ¿verdaderamente podrán ofrecer algún tipo de no sé ¿no? otra legislatura alguna presidencia municipal yo creo que este es el fin de la carrera política de Kenia López Rabadán aquí al mostrar esa foto con estos dos huevos haciendo este comentario para Noroña pues es la forma en la que ella se despide de la política ahora bien de Ricardo Salinas pliego no hay mucho que decir es más que evidente la inseguridad que siente este señor ante la vida me queda muy muy claro que le hicieron caso a esos extremadamente malos asesores de la imagen que fueron a TV Azteca a decir que lo que estaba pegando hoy en día era el antihéroe por única y exclusivamente por el fenómeno Donald Trump ahí fueron a TV Azteca muchos asesores de la imagen le vendieron humo a multimillonarios como este pobre señor y al que nadie le puede decir que está mal o sea también tendríamos que sentir algún tipo de tristeza de pena por alguien como él porque con todo el dinero que tiene queridos compañeros querido público consentidor no hay un alma caritativa que le diga oiga señor Salinas Pliego le está cagando bien duro y va a quedar ante la historia como un verdadero pendejo deténgase ahora trate de contrarrestar esto que está haciendo o le va a ir muy mal frente a la historia no 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 permiten que se estampe de bruces con las circunstancias en las que esté incurriendo este sujeto no pues simple y sencillamente demuestra una inseguridad bárbara esta inseguridad que yo mire yo soy periodista yo tengo mi cédula como periodista mi cédula profesional no soy psicólogo pero tendría que ser muy neurótico ver que ahí hay una inseguridad fálica durísima al estar siempre compitiendo con las fortunas de los demás a ver quién la tiene más grande la fortuna la fortuna una inseguridad fálica ahí al siempre irse con cuestiones físicas en contra de mujeres de hombres y no tener algún tipo de argumento que valga tener que siempre estar ahí mostrando su fortuna hacer que su familia incluso se vista de la misma forma en un yate se ve que le tienen mucho miedo se ve que le tienen pavor sus hijos sus primos sus papás a este tipejo ¿no? la verdad es que también siento mucha pena por él estos dos están camino al peor de los peores basureros de la historia así es mi querido Toño los que están también desatados son los del INE de hecho Beatriz Gutiérrez Müller la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador en X o en Twitter público el INE México no cambia cuando afirmo que la democracia somos todos quiere decir que todos tenemos libertad de expresión de réplica de información el gran censurador no quiere que te informes y formes con la conferencia de prensa del presidente es nuestro derecho constitucional saber qué hace el gobierno y enterarnos y el titular del ejecutivo goza también del derecho a replicar ¿en qué país vivimos que la réplica es sólo para los informadores? Atentamente ciudadana que conoce la constitución hashtag no soy ente dice Beatriz Gutiérrez Müller obviamente en crítica directa al INE y el presidente hoy de hecho se burló de los del Instituto Nacional Electoral que lo quieren censurar le quieren cortar la cortinilla la postdata el disclaimer como le llamamos en inglés esto fue lo que dijo el presidente en la mañanera llamarlos conservadores ahora los vamos a llamar reaccionarios ¿se acuerdan lo que decía el presidente Juárez de que el triunfo de la reacción es moralmente imposible y por qué lo de reaccionario tiene que ver con el conservadurismo porque el conservadurismo como el término lo indica es conservar mantener el estatus quo conservar privilegios fueros y el movimiento liberal luchó en contra de los fueros y de los privilegios esa lucha política llevó a una reacción en favor de los privilegios y de los fueros entonces por eso lo de el conservadurismo los que están a favor de conservar el estatus quo es decir el que quieren que siga lo mismo en el caso de México actual el apostar a que sigan las cosas como estaban pues es estar a favor de la corrupción era lo que imperaba que otra cosa predominaba el clasismo porque dominaba una oligarquía era un gobierno de una minoría no había en realidad una democracia la la oligarquía es gobierno de unos cuantos de los ricos la democracia es el gobierno del pueblo entonces sí había una clara diferenciación de clases y también mucho racismo soterrado oculto que con el movimiento que ya tampoco quieren que hable yo de transformación voy a decir el movimiento de cambio verdadero salió emergió todo ese racismo oculto porque había mucha hipocresía pero salió como no imaginábamos hasta en personas con nivel académico elevado con posgrado doctorados en universidades del extranjero de ahí también la importancia de no confundir educación con cultura una cosa es tener buenos niveles académicos y otra cosa es la cultura castañeda por ejemplo doctor en universidades del extranjero castañeda llegó a decir que putla oaxaca era un pueblo arrabalero arrabalero y horroroso o sea expresiones completamente clasistas mario de constancia del itam también creo que hasta doctor en economía llegó a citar para poner un ejemplo la frase esta despectiva de que no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre bueno pues ahí está el presidente López Obrador desmenuzando uno a uno y también pues hace referencias a esta censura del INE ahora resulta que todo esto que dicen las mañaneras no es bien visto por el INE mi querido Eduardo Sabugal escucho tus comentarios si estoy completamente de acuerdo con la doctora Beatriz porque en efecto el INE aparece ya como una institución inquisitorial y bueno hay que recordar que el lenguaje es ideológico el uso del lenguaje siempre ha sido ideológico y algo saben la oposición y sus instrumentos en este caso el INE o los jueces algo saben de que la dominación que tiene la cuarta transformación el nivel de aprobación que tiene la cuarta transformación en el pueblo de México tiene que ver también con el poder de la dirigencia López Obrador sigue siendo un dirigente no solo es presidente de la nación sino que sigue encabezando una dirigencia eso es la hegemonía así la definición básica de Gramsci para que seas dominador primero tienes que ser dirigente y si eres dominador y pierdes la dirigencia vas rumbo al colapso la cuarta la cuarta transformación ha mantenido ambas cosas la dominación y la dirigencia y en gran medida porque ha impuesto un nuevo lenguaje un lenguaje que quieren destruir por ejemplo no volver a usar la palabra transformación o no llamarles torturador a los torturadores o no llamarle conservador al conservador es decir cuando el lenguaje se empieza a disociar de la realidad vamos a perder una hegemonía que hemos conquistado a lo largo de décadas de lucha y que está representada o consolidada con el triunfo de la cuarta transformación a partir de una insurgencia electoral del 2018 entonces hay como una contraofensiva en el terreno de lo lingüístico que no es cosa menor parecerá casi hasta una cosa como de broma tener que decir bueno ahora les vamos a llamar reaccionarios en lugar de conservadores pero no lo es es otra vez defender los conceptos que hay detrás y bueno a mí me encantó esta parte de la mañanera de Andrés Manuel el día de hoy porque explica cómo esta idea de la polarización no es de hoy no es de fifís contra chairos no es que la cuarta transformación haya polarizado a la sociedad esa polarización se llama lucha de clases y viene de mucho tiempo atrás desde liberales y conservadores y lo explicó muy bien López Obrador es como una clase así los básicos para entender cómo el lenguaje está asociado a un aparato conceptual que es ideológico y yo creo que hay que regresar a nombrar las cosas como deben ser nombradas hay una resistencia ahí desde el lenguaje que es una resistencia política y seguiremos llamándoles conservadores aunque no les guste ¿no? ¿cómo ves tú Toño este intento de censura del INE? pues querido Vicente querido doctor Sabucal querido público consentidor yo considero sumamente infantil el actuar de todos esos personajes que han sido vinculados a pues a Felipe Calderón desde su esposa Margarita Zavala uno de sus hijos su sobrina Mariana Gómez del Campo y ahora pues evidentemente la consejera electoral al frente de este comité de quejas y denuncias del INE Claudia Zavala pasando también por el magistrado calderonista Reyes Rodríguez Mondragón ¿no? todos ellos han tenido este tipo de escándalos de circunstancias que parecen verdaderamente infantiles muy inmaduras ¿no? y eso ha ocurrido a lo largo de la historia en muchos momentos ¿no? hemos tenido desafortunadamente líderes con esa capacidad intelectual que han destruido al mundo en su momento ¿no? esa es la realidad no los minimizo sino todo lo contrario han existido pero me llama la atención que incurran todos estos en una cantidad impresionante de pues inmadureces de planteamientos infantiles como este ¿no? imagínate tú están viendo cómo chingar a López Obrador esa es la realidad están viendo cómo chingar a López Obrador intentaron chingarlo con lo de Zochitl Galvez y se exhibió que en ningún momento incurrió en violencia política en razón de género esta señora Claudia Zavala puso palabras en la boca del presidente que nunca había dicho así quedó exhibida ¿no? luego intentaron chingarlo con lo de la advertencia una advertencia que a todos nos dio risa ¿no? que pusieron la advertencia en la mañanera nos dio risa en lo personal pero ahí tienes tú al provocador primordial de este país diciendo ah sí pues le voy a poner una postdata con la que se burló terrible de ellos en un mira tira y jale ¿no? en una guerra de dimes y diretes y la señora esa Claudia Zavala al fin y al cabo yo me imagino en mucha insatisfacción en una depresión absoluta en una desesperación infantil digo ¿cómo le respondo al presidente? ¿qué hacemos ahora? ah vamos a quitarle su postdata ah vamos a quitarle palabras pero son cuestiones verdaderamente infantiles algo que no debería estar ni siquiera analizado en cualquier otro país ¿no? a mí me daría muchísima pena tratar de explicar esto a algún medio internacional creo que no me lo entenderían ¿no? decir oye es que el presidente tiene una conferencia en la que permite que cualquier medio de comunicación lo cuestione durísimo pero tenemos un instituto electoral que a veces ha tenido unas tendencias terribles hacia el conservadurismo y constantemente quieren pues censurar al presidente ¿no? uno diría bueno aquí en Estados Unidos es algo sumamente cuestionado que quieran atentar contra la primera enmienda de la constitución y contra las palabras del mismo presidente insisto en que lo preocupante de este tipo de actitudes infantiles es que si se lo están haciendo a quien se supone es el hombre más poderoso al menos al hablar de una administración del gobierno de México que es el presidente de la república ¿qué nos podemos esperar nosotros como ciudadanos? ¿qué se puede esperar un Vicente Serrano que ya recibió un citatorio en su casa porque a Lina le pareció que atentó contra alguien como Sandra Cuevas por criticarla ¿qué se puede esperar una Lina Duarte que ha luchado por los derechos de los trabajadores y de los electores mexicanos en cuanto a su participación y que también fue perseguida por el Instituto Nacional Electoral ¿qué nos podemos esperar si censuran hasta el presidente de la república por este tipo de circunstancias infantiles? la señora Claudia Zavala pertenece a un manicomio sin duda a un manicomio o a una guardería no lo sé pero de verdad no debería tener ese puesto son un verdadero asco así pues mi querido Toño Eduardo si me permites déjame pedirte tus redes sociales para la audiencia de Sin Censura gracias Vicente estoy como arroba perifonía r en x antes twitter arroba perifonía r ahí me pueden encontrar y bueno pues también un abrazo a Toño y a ti Vicente gracias no gracias a ti Eduardo el profesor el maestro el doctor Eduardo Sabugal hablando con nosotros Sin Censura mi querido Toño antes de despedirme yo para que continúes tú debido a que en unos minutos estará entrando al sistema para una entrevista Sin Censura la secretaria de educación pública Leticia Ramírez pues también hay que compartir tus redes porque pocas veces hablamos precisamente de tu de tus hilos y de tus comentarios en twitter gracias Vicente gracias querido doctor Eduardo Sabuel y gracias querido público consentidor mire usted me puede encontrar en twitter donde se ponen buenos los cartorrasos en una dirección muy facilita es arroba j antonio ruiz h que es mi nombre jose antonio ruiz herlández arroba j antonio ruiz h y ahí apóyanos porque hay muchos bots y trolls que de la forma más cobarde nos atacan sin rostro sin nombre y apellido se ponen puras máscaras y nos da mucha risa pero pero pues la verdad es que a veces si tienen que ser exhibidos así que bueno apóyanos y muchas gracias por permitirme participar en esta muy interesante mesa de trabajo saludos al doctor Eduardo Zabugano oye mi querido toño pues todavía hay más que compartir con la audiencia de sin censura y si me permites enlazarme al sistema para entrevistar a la secretaria de educación pública creo que esta noche le vamos a presentar esta extensa entrevista si todo sale